¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué padre, Natalí! Mi yo... Mi vida... Y a sus preguntas que vuelve... El desfile interminable de los disreales... ...de las ciudades llenas de necios... ...de mí mismo... ...que me reprocho siempre... ...pues quién hay más necio que yo... ...y más despedal... ...de los ojos que en vano parecieron a mí... ...de los objetos despreciables... ...de la lucha... ...siempre renovada...